¿Qué es la bebida vegetal de Almombriz? La primera receta que hicimos con Almombriz fue un flan de canela con bebida de almendras y llevaba huevos y una especie de caramelo muy saludable y salió muy bien. Estaba muy buena. Nos gusta mucho el intenso sabor que tiene a Almendra. Tiene bastante sabor a Almendra y nos diera esas dos opciones que otras marcas no dan de que una sea sin azúcar para los que miramos más ese tema también. Nos llamó mucho la atención eso la verdad. La consistencia además es muy parecida a la leche tradicional que estamos acostumbrados todos y luego es sin lactosa, sin gluten y sin colesterol también aparte. Está muy buena. Vamos a hacer como un plato de pasta combinada de pasta falsa de calabacín y pasta integral y lo que utilizamos en la bebida de Almendra es en la salsa. Vamos a hacer una salsa consistente, una salsa un poco espesa, queda como una nata sin llevar lácteos. Aprovechamos ese toque que tiene de frutos secos, Almombriz, para luego poner unos cacaos por encima y la especiamos mucho y es una salsa muy sabrosa para pasta. Nos gusta mucho, la verdad es que nosotras hemos hecho talleres de cocina, es un momento que disfrutamos mucho con la gente porque en las redes sociales todo puede parecer un poco más frío, pero al final se generan relaciones y ese contacto es muy chulo. Nosotras siempre decimos que nos vamos de los cursos con adrenalina y es algo así como los cantantes, los conciertos, algo así tiene que ser.